Esta es una bicicleta que tenía muchísimas ganas de probar, muchísimas ganas de presentaros, porque a mi entender la Supercaliber ha sido de las presentaciones más disruptoras que hemos podido presenciar en los últimos años. Te guste o no la marca, hay que reconocer que Trek arriesgó muchísimo con el diseño del anterior Supercaliber. Los americanos lanzaron un concepto de suspensiones muy cortas, de geometrías muy clásicas y buscando la máxima rigidez en un momento en el que los circuitos de cross country cada vez son más técnicos. Sin embargo, lo que buscaron también es reconfigurar por completo el concepto de amortiguación trasera con el isostrad. Eliminaron las bieletas y crearon una auténtica catapulta que es capaz de explotar al máximo las habilidades que un biker necesita de una bicicleta de competición moderna. Arriesgaron muchísimo en un momento en el que otras marcas estaban apostando por todo lo contrario, recorridos de 120 milímetros en suspensiones y geometrías extremas. Pero a juzgar por los resultados no les ha ido nada mal a los de Trek, porque en estos últimos cuatro años han conseguido Juegos Olímpicos con Yolanda Ness, Mundial con Ibi Richard y estar siempre, siempre, siempre delante en la Copa del Mundo. Además, algo inaudito, otras marcas muy potentes de la competencia se han inspirado en su concepto de diseño. Así que si algo funciona bien, no tiene sentido cambiarlo, ¿no? ¿O sí? Vamos a conocer la nueva Trek Supercaliber en profundidad. La nueva Supercaliber a simple vista parece que no trae muchas novedades, pero os aviso, tiene muchas sorpresas ocultas. Como os he dicho, isostrad. Se mantiene el sistema, pero empezamos con la primera sorpresa, porque fijaros en este logo, hemos cambiado el fabricante de Fox a RockShox y con ello ha existido un rediseño completo del amortiguador. Ahora es más largo, más ancho, se ha conseguido que el desmontaje sea más fácil y todo esto sin sacrificar en peso. Es importante destacar sobre todo el anclaje, que ha cambiado muchísimo respecto al de Fox. Para conseguir dos cosas, una, como os he dicho, que el desmontaje sea más fácil y por otro lado, que la robustez que existe en la zona en donde se une el amortiguador con el cuadro, aumente. El amortiguador ha aumentado de tamaño, entre otras cosas, porque Trek quería que aumentase el recorrido de la suspensión trasera también, pasando de los 60 milímetros del modelo anterior a los 80 de este actual. Y en la delantera también hemos pasado de los 100 milímetros anteriores a los 110 de esta nueva Supercaliber. Aunque es posible montarla, según nos dice Trek, igualmente con horquillas de 100 o de 120 milímetros, al gusto del consumidor. Hablemos ahora de cinemática, muy lineal en esta nueva Supercaliber, más todavía que en el anterior, buscando que el amortiguador en algunos puntos, en algunos momentos, llegue a hacer tope. En otras bicicletas, hacer tope con amortiguador sería una mala señal, un mal calibrado. Aquí no, el Isostrad está hecho precisamente para funcionar de esa manera, para conseguir ese efecto de catapulta hacia adelante. Y por supuesto, la anti-squad, lo que sería la contaminación al pedaleo, es absolutamente mínima. Y para muestra, os voy a dar un botón. Quiero que os fijéis en este dato. Fijaros, porque RockShox ha sacado las nuevas amortiguaciones hace nada, una semana, antes de esta bicicleta. Y una de las características que más, digamos, reseñaban, era el hecho de que por fin habían sacado suspensiones con tres posiciones, y mando de bloqueo de tres posiciones. Pues en esta Supercaliber viene con solo abierto y cerrado, como podéis ver. Una muestra más de que el sistema Isostrad no necesita puntos intermedios, porque es absolutamente brutal, leyendo el terreno y no contaminando la pedalada. Hablemos ahora de geometrías. Aquí lo que ha buscado Trek es mantener la filosofía del anterior Supercaliber, pero adaptada a suspensiones más largas. Tenemos el ángulo de dirección que ha pasado a 69 grados a 67 y medio. El reach ha crecido ligeramente. La distancia entre ejes también. El tubo del sillín se ha verticalizado todavía un poquito más, digamos que cambios naturales. Luego tenemos las vainas, también que han crecido ligeramente para compensar mejor la distribución de peso entre la parte delantera y la trasera de la bicicleta. La caja de pedalier se ha levantado un poquito y la pipa de dirección mantiene exactamente las mismas medidas del modelo anterior. Digamos que los ingenieros han querido hacer unos pequeños retoques para mantener la misma esencia del anterior Supercaliber. Pero claro, la bicicleta sin quererlo ha hecho como un pum, ha crecido. Y eso me lleva a una duda. ¿Habrá sido capaz de mantener este nuevo modelo esas características de ratoneo que tenía tan establecidas el modelo anterior? Vamos a ver, respecto al tema del ratoneo, ¿qué os puedo contar? Bueno, pues básicamente os puedo decir que sí. Ha perdido cierta característica de ratoneo. Pero, fijaros. Habéis visto cómo se lanza la bicicleta. Eso con el anterior Supercaliber hubiese sido, bueno, hubiese requerido de muy, pero que muy buenas manos. Mira, creo que aquí viene otro escaloncito. Ahí va, otra. ¿Veis? Todos estos obstáculos con el anterior modelo se atragantaban un poquito. Ahora, con la nueva Supercaliber, pues es mucho más capaz. Especialmente eso, ¿eh? En saltos, en drops, en zonas de obstáculos que requieren perder el contacto con la tierra. Vamos a decirlo así. Digamos que esa pequeña pérdida de capacidad de ratoneo, no me entendáis mal, sigue siendo una bicicleta con mucha capacidad de maniobra a baja velocidad en curva cerrada. Pero ha perdido, porque es que la otra era excelente en ese punto, ¿vale? Pero el tema está en que, claro, hemos subido la caja de pedalier, hemos aumentado la distancia entre ejes y automáticamente, pues eso hace, junto con un reach un pelín más largo, que la bicicleta sea más capaz, más estática, más estable a altas velocidades y con mucha más capacidad para afrontar obstáculos. Pero, a la vez, pues esa maniobra habilidad a bajas velocidades se ha perdido un poquitín. Pero os voy a dar una recomendación, si habéis sido propietarios de la anterior Supercaliber, yo he llevado durante mucho tiempo esa bicicleta, he hecho muchas carreras con ella y creo que me puedo meter casi en el saco de propietario de la anterior Supercaliber. Y siempre he andado, para mi metro setenta y cinco, con una talla ML, exactamente igual que esta unidad de test que me han dejado para probar. Sin embargo, mi sensación cuando subí en esta nueva Supercaliber siendo exactamente la misma talla fue de ¡boom! ¡Esta bicicleta ha crecido! ¡Esta bicicleta ya no es tan maniobrable como la anterior! Entonces, examinando los cuadros de geometría y dándome cuenta, por supuesto, que Trek ofrece muchísimas tallas, no las típicas SML, sino que hay intermedias como la ML. Si cogéis, en mi caso, si tuviese que comprar esta nueva Trek Supercaliber teniendo como referencia las sensaciones de maniobrabilidad del modelo anterior, lo que haría sería irme a buscar una talla M, una talla menos. Porque de esta manera tendría todas las ventajas de un ángulo de dirección más lanzado, de un tubo del sillín más vertical, sin embargo, la distancia entre ejes y el reach sería mucho más parecido al del modelo anterior. Es cierto que la caja pedalier seguiría estando alta, pero bueno, las medidas serían mucho más similares. Tendría todas las ventajas de lo nuevo y lo más parecido posible a las sensaciones de conducción ratonera del modelo anterior. Ahí lanzo el consejo, pero también os digo que si estáis interesados en comprarla, miréis y remiréis los cuadros de talla, os asesoréis bien y chequeéis muy bien las geometrías. Porque Trek ofrece precisamente un abanico enorme de posibilidades a nivel de tallas. Por cierto, si os está gustando el vídeo, os pido por favor, han suscribido al botón rojo de aquí abajo y una campanilla para ayudarme a hacer crecer el canal. Muchas gracias. Y ahora vamos con algo muy importante, que es el peso. La anterior Supercaliber tenía un peso de cuadro, hardware y amortiguador de 2.030 gramos. Y en esta Supercaliber, Trek da la opción de elegir entre dos tipos de carbono diferentes. Son exactamente el mismo cuadro, mismas dimensiones, mismas geometrías, pero construido con diferentes tipos de fibras. Está el SL, que tendría un peso muy parecido al anterior Supercaliber y también vendría con el triángulo trasero de la SLR. La SLR o el cuadro SLR es este que tengo aquí, que sería el más ligero de todos, ya que está confeccionado con más fibras de alto módulo. Gracias a eso se ha conseguido rebajar entre 200 y 250 gramos, dependiendo de la talla, el peso respecto al modelo anterior. Y esto nos lleva a un peso total de la bicicleta en este modelo tope de gama, el 9.9, viniendo de serie con el montaje tal y como lo tenemos, eso sí, sin pedales, sin portavidones, pero con 100 mililitros de líquido túbeles tanto delante como detrás, de 9,720 gramos, lo cual es bastante espectacular. Más importante que las cifras es la filosofía de construcción de un cuadro. Está muy bien que Trek haya conseguido rebajar mucho el peso de la Supercaliber, pero es todavía mejor que lo haya conseguido manteniendo los niveles de rigidez que ya tenía en el cuadro anterior. Y para enseñaroslo de manera gráfica, que se entienda, quiero que os centréis en esta pieza de aquí, que parece un refuerzo, pero en verdad no es un refuerzo que podemos encontrar en otros cuadros, sino que realmente es la unión que tiene el triángulo trasero en su parte inferior. De esta manera, esta unión que ya se introduce dentro de lo que sería el triángulo delantero, hace que el triángulo trasero sea una sola pieza, obteniendo una rigidez que ya le gustaría a muchos monopivotes poder tener. Pues bien, fijaros bien porque, por supuesto, mantiene esta unión que va de izquierda a derecha por en medio del cuadro del triángulo delantero, pero fijaros que se ha adelgazado muchísimo respecto al modelo anterior, que antes prácticamente tenía dos dedos de grosor y ahora se ha quedado en la mínima expresión. Rigidez en la concepción de la construcción, pero minimizando al máximo el material. Vamos a conocer ahora los detallitos chiquititos que tiene este cuadro, que son muchísimos. Para empezar, cableado interno. Fijaros que Trek mantiene la configuración de entrada lateral de los cables en los laterales de la pipa de dirección, a diferencia de otras bicicletas de la nueva hornada que entra directamente por la dirección. Es cierto que quedan los cables más recogidos, pero el conjunto de peso aumenta en las entradas que van a través de las direcciones. Así que Trek supongo que aquí ha buscado el mínimo peso posible. Por otro lado, Trek no ha añadido el bloqueo de manillar en esta nueva Supercaliber. Desconozco dos motivos, pero puedo imaginar que es lo mismo, buscar aligerar lo máximo posible el cuadro. La patilla de cambio es la universal de RAM, la UDH, y si damos la vuelta a la bicicleta, aquí vamos a encontrar que se mantiene el sistema de anclaje flotante de la pinza trasera del freno. Y algo muy interesante es que todos los modelos que vienen de serie con las pinzas de freno de RAM vienen directamente con pinzas de cuatro pistones, tanto detrás como delante. Por otro lado, tenemos un tubo el sillín de 31,6 milímetros. La caja pedalier es una PressFit 92. Todos los modelos en todas las tallas tienen capacidad para albergar dos botellines. De serie viene con un protector adhesivo en el tubo diagonal. No sé si lo vais a poder ver porque, por supuesto, es transparente. Pero bueno, justo desde la mitad del tubo diagonal hasta la caja pedalier, la bici queda protegida de serie. Luego, tenemos capacidad para llevar un plato mínimo de 30 dientes y un máximo de 38. Y respecto al Isostrad, con este cambio a RockShox, siguen existiendo los tokens para poder tunearlo. Y algo que es muy interesante, si le damos la vuelta a la bicicleta, y es que ahora ya viene con los gráficos del SAC directamente escritos en amortiguador. Va a ser mucho más fácil poder tunearlo a nuestro antojo. Importante, paso de rueda máximo de este nuevo cuadro Supercaliber. Es un neumático de 240, pero hay que mencionar que este modelo en concreto, el tope de gama, el 9.9, viene montado con neumáticos de 220, tanto delante como detrás. Porque lleva la nueva horquilla ultra ligera de RockShox, que está limitada a un paso de 235. Así que decidieron poner un 220 solo en este modelo. El resto de modelos vienen todos montados con 240 y todos los cuadros tienen capacidad en la parte trasera para neumáticos de 240. Por cierto, si estáis pensando en hacer algún tipo de locura con la anterior Supercaliber, lo siento, pero este nuevo cuadro no es compatible con el Isostrad anterior de Fox. Y por último, Trek mantiene su característica garantía de por vida para el primer comprador en esta nueva Supercaliber. Existen siete modelos diferentes a la venta con montajes de serie. Dos de ellos, los de primer precio, vienen con el cuadro SL y el resto, los otros cinco, vienen ya con el tope, el SLR. Habrá diferentes tipos de montajes. Montajes que llevan RockShox y SRAM y otros que llevan Shimano en las transmisiones y frenos y, por supuesto, horquilla Fox. Así que se van alternando a medida que van escalando los precios. También hay opción de comprar por separado un cuadro SLR y el primer precio empieza en 4.000 euros y el tope de gama, el 9.9, que sería este de aquí, está en 11.500 euros. Vamos ahora con los pros y contras. Los pros, yo creo que los he ido mencionando durante todo el vídeo, pero bueno, tenemos una bicicleta que ha evolucionado manteniendo su ADN. Esto siempre es algo de agradecer. Por otro lado, voy a ser categórico en esto que voy a decir. Esta bicicleta tiene el mejor sistema de amortiguación que una bicicleta de cross country puede tener en la actualidad. Lo digo así, simple y llanamente, el isostrad, el sistema deslizante, te da todo lo que puedes necesitar en esta categoría. Y por otro lado, algo muy positivo y que no he mencionado todavía, el cambio de geometría y el aumento de suspensiones ha hecho que esta bicicleta, digamos, su rango de público aumente. Porque la anterior Supercaliber era un caballo desbocado que no todo el mundo quizá tenía manos para controlarlo. Y en este caso, Trek ha conseguido que esa masa de público pueda ampliarse. Ahora bien, contras. Bueno, me ha sorprendido no encontrar el bloqueo en el manillar, la verdad. Y por otro lado, no sé hasta qué punto es una contra, pero sí que hay que mencionarlo. Tiene una curva de aprendizaje para acabar de hacerse con el setting concreto del isostrad. Una curva bastante larga. Hay que trastear mucho, hay que estar muy pendiente. Hay que salir, probar, cambiar presión, cambiar rebotes, incluso a veces tokens, para conseguir tener el máximo rendimiento del isostrad. Y eso lleva tiempo. No siempre los usuarios tienen tanta paciencia para encontrar el máximo rendimiento en su bicicleta. Yo no lo veo como algo malo necesariamente, pero bueno, puedo entender que haya gente que diga, mí, dame algo que encuentre rápido el setting y a correr. Adaptarse al sistema de catapulta de isostrad lleva su tiempo, pero cuando finalmente lo consigues, te das cuenta que este sistema te da un extra de rendimiento en situaciones donde otras bicicletas no aportan absolutamente nada. Como por ejemplo, salir de una curva rápido o saltar un pequeño drop. Son momentos en los que la bicicleta directamente coge más aceleración y, en definitiva, sales con más velocidad de cualquier obstáculo. Haciendo que tus pedras pasen en consecuencia. Como conclusiones, ¿qué os voy a decir? Pues que Trek ha hecho lo que tenía que hacer. Básicamente, retocar geometrías aquí y allá, aumentar recorridos, bajar el peso, hacer que la extracción del isostrad sea más fácil. Y, en definitiva, mantener su ADN. Si a esto le añadimos, que estéticamente tiene una apariencia brutal. Bueno, esto para gustos colores, pero ya sabéis que la Super Caliber es de mis bicis favoritas y no soy muy objetivo con ella. Pero, en definitiva, que se ha hecho un gran trabajo, yo creo, con esta máquina. ¿Cómo lo veis vosotros? Dejadme, por favor, en comentarios, aquí abajo, del 1 al 10, qué nota le ponéis. Pegadle un like muy grande al vídeo y sed muy felices. Nos vemos en los próximos vídeos. No paréis nunca de pedalear. Chao, chao.